Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs León, como y donde mirar el juego de la jornada 15 de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca. Son uno de los mejores equipos de la presente temporada de la Liga MX, pues solo cuentan con una derrota, pero a diferencia de Cruz Azul, han empatado en más ocasiones, por lo cual ocupan de momento el segundo lugar de la tabla general. El cuadro mexiquense no debe dejar ir más puntos para que sobre la hora no les arrebaten el subliderato. Enfrente estará León, los cuales ya no tienen margen de error si quieren entrar a la liguilla. El equipo escarlata tiene una de las mejores ofensivas con el actual líder de goleo de la campaña, Paulinho, quien comanda la tabla de mejores artilleros y es uno de los más enrachados ahora, por lo que los choriceros tratarán de encaminar al portugués para que se consagren el semestre. León se juega su última carta en el torneo, pues en caso de que no gane quedará eliminado de la campaña. Desde la llegada de Eduardo Berizzo, el equipo esmeralda ha mejorado notablemente, sin embargo dejaron escapar puntos importantes que hoy los tiene al borde del precipicio. En qué horario se jugará el duelo entre Toluca y León de la Apertura 2024. De nueva cuenta el estadio Nemesio Díez vivirá la fiesta de un partido del cuadro escarlata este sábado 2 de noviembre en punto de las 17. 00 y Chárez, porque Canales se podrá mirar este encuentro entre diablos rojos y la fiera. Este duelo lo podrás encontrar en la televisión abierta ya que estará disponible por Canal 5 o bien por Tud. León se juega este sábado una gran parte de su vida, si no es que la vida entera, cuando se meta al infierno toluqueño para verse las caras con un auténtico diablo. Con 16 puntos cosechados y A, falta de 9 por disputarse en la apertura. Los de Eduardo Berizzo buscarán aferrarse a sus últimos alientos para meterse al play-in. Un consuelo que para muchos es poco, pero consuelo al fin. El panorama del León vs Toluca. Numéricamente aún hay rivales como Atlas, Chivas y América a los que el León les puede dar alcance. Sin embargo, el cierre de calendario tiene serias complicaciones, porque ya no solo es. Fuera de lo que nos depara el final del torneo, considero que el Toluca representa una verdadera y dura prueba en la que el Toto Berizzo podrá sacar bastantes conclusiones. Incluso, un reto para el mismo. Los diablos rojos del Toluca llegan a esta jornada como sublíderes del torneo y una victoria más podría asegurarles esta posición de cara a la liguilla. Los del viejo conocido y hasta cierto punto odiado por la afición leonesa Renato Paiva, son un equipo sumamente equilibrado, siendo la segunda mejor ofensiva con 31 goles y la segunda mejor defensiva con 12 tantos recibidos. Como local, el Toluca mantiene el invicto con 6 ganados y un empate. Además, solo han perdido una vez en el torneo después de aquella sorpresiva caída ante el débil Santos. Para Berizzo, el León vs Toluca será su oportunidad de mostrar sus dotes de estratega al tratar de anular a un equipo que es 15 puntos mejor que sus felinos. Hay un punto muy cierto en todo esto. Berizzo tiene asegurada su continuidad en el banquillo esmeralda aún cuando no se llega al play-in y esto le quita cierta presión, misma ante la que muchos directores técnicos sucumben y toman malas decisiones.